Intervención del techo, de la cubierta y la impermeabilización del piso fueron algunas de las obras que se adelantaron en la sede de Metrosalud del Corregimiento de Palmitas. Más de 2.100 habitantes del Corregimiento de Palmitas pueden ser atendidos desde hoy en el Centro de Salud Metrosalud tras los arreglos. Este centro de salud ahora cuenta con lugares más seguros para los usuarios y el personal de salud y operativo. En esta sede las obras contemplaron la intervención de techo y cubierta, la impermeabilización de pisos, reposición de luminarias, renovación de algunos espacios y pintura, entre otras labores. El distrito adelantó el mantenimiento de esta sede para mejorar su calidad y evitar cierres temporales. El Centro de Salud fue entregado y a través de vigencias futuras, con una inversión de más de 253 millones, se pudo hacer adecuaciones en mantenimiento a su infraestructura. Esto es lo que nos ha permitido realmente mejorar las condiciones y la calidad de esta sede, garantizando la atención continua de todos los ciudadanos. La intervención al Centro de Salud se realizó de manera escalonada para garantizar la prestación de servicios. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!